Llamamos vuelo frustrado a cualquier caída desde altura. Es parte del humor negro de emergencias. Siempre que alguien cae desde lo alto por una ventana o de un puente, decimos vuelo frustrado. ¿Qué me traes? Un hombre de 47 años que cayó desde un tercer piso. Sus órganos vitales están bien. Solo llevamos una gran cantidad de cortes y magulladoras y probables fracturas en una pierna y un brazo, que entablillamos. De hecho, el tipo intentó volver arrastrándose al edificio. Quien cae desde una altura puede sufrir series lesiones. Suele tratarse de pelvis fracturada, hemorragia interna y riesgos vitales. ¿Bien, amigo? ¿Cómo te llamas? Tony, doctor, mi pierna me está matando. El brazo también. Deme algo para el dolor. ¿Qué más te duele? Caí por una ventana del tercer piso. ¿Qué le parece? Me duele todo. Katy, inicia una intravenosa y un espectro bacteriano, incluida una toxemia. Administrale una dosis de 8 miligramos de morfina. Mike, ponlo en el monitor. Y después cortale la ropa para hacerle un buen examen. No hace falta cortarle su ropa, doctor. Ya está desnudo. Vaya, es verdad. Sí. Morfina aplicada, doctor. Tony, ¿se puede saber qué sucedió? Claro, doctor. Estaba limpiando las ventanas. Me incliné más de la cuenta. Perdí el equilibrio. ¡Bam! Y me caí. ¿Y por qué estabas desnudo? Ah, por el calor, Doc. Estamos en pleno verano. Bien. Katy, usemos radiografía móvil para registrar los traumas. Enseguida. Hola, Tony. Quiero que me des alguna información mientras estás aquí. ¿Tienes alguien a quien podamos avisar? ¿Para qué llamar? Estoy aquí, ¿no? Pasó una emergencia. ¿Hay algún familiar al que podamos contactar si sucede algo? Dime, Tony, ¿eres casado? Sí, así es. Pero no recuerdo su número, porque con marcación rápida lo olvido. ¡Ah! Este caso empieza a intrigarme. Más allá del vuelo frustrado, hay algo que no se ha dicho. El hombre oculta algo. Bueno, te quebraste unos huesos. Tienes una fractura en la tibia. Tu febur se lesionó. Y hay daños en los huesos de la muñeca. Para hacer una caída de nueve metros, yo diría que tuviste suerte. Buenas noticias, Tony. Hay datos tuyos de una visita previa que hiciste. Tengo el número de tu esposa como contacto de emergencia. Me comuniqué con ella y viene hacia acá. Creo que necesitaré más morfina, Doc. Oculta algo. Y como siempre, afecta a su esposa. Bien estarás fuera de circulación un tiempo, pero pudo haber sido peor. Creo que estoy empeorando. Tony, ¿dónde está Tony? ¿Dónde estás, nene? Tony, esposo mío. ¿Dónde estás? Tony. Oh, bebé. ¿Qué es esto? ¿Qué te ocurrió? Salgo por un par de días y estás en el hospital. Todo bien, cariño. Estoy bien. Me caí de una ventana. Pero estoy bien. Muy bien. ¿Qué tal tu viaje? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo puedes estar bien? Mírate. Te caíste de una ventana. ¿Cómo pasó eso? Doctor, ¿él está bien? Es algo asombroso. Son solo unos huesos rotos. Oh, mi amor. ¿Lo ves? Hace falta mucho más que caer de una ventana para vencer a un tipo como yo. Nada ha cambiado. Menos mal. ¿No puedo salir un par de días sin que te caigas de una ventana? ¿Qué sucedió? Está bien. Quería limpiar porque sabía que regresarías a casa hoy. Decidí lavar las ventanas, pero me incliné mucho y de repente me encontré enyesado y entablillado. Loco, ¿verdad? ¿Y limpiabas las ventanas? Sí, sí. Quise limpiar las ventanas y dejar todo limpio. Te extrañaba, osita de felpa. Diecisiete años de matrimonio y jamás lavaste un plato. ¿Y para qué hablar de ventanas? Escucha, estaba limpiando las ventanas, pero lo importante es que estoy bien después de caerme. A propósito, necesitaré más medicación, doctor. Doctor, hay un detective aquí. ¿Quiere hacer unas preguntas? ¿Puede entrar? Es habitual que la policía llegue a la escena de un trauma. Cuando alguien cae de una ventana, se llama a la policía para asegurar que no ocurrió algo extraño. ¿Te parece correcto, Tony? Sin duda es solo rutina. Sí, no hay nada que ocultar. Solo soy culpable de mi ineptitud. ¿Fue usted quien cayó por una ventana? Habitualmente estoy presente cuando la policía interroga a un paciente para verificar que la persona esté tranquila, sin reacciones estresantes, o por si requiere atención mientras lo entrevistan. Pero en parte es porque soy curioso y quiero ver qué sucederá. No necesitaré un abogado, ¿verdad? No es necesario. No hay ningún problema. Estoy seguro de eso. Sus vecinos nos llamaron cuando oyeron gritos en el jardín. Dijeron que un hombre desnudo trató de arrastrarse hacia la entrada del edificio. Se supone que era usted. ¿Por qué estabas desnudo? ¿Qué importa que estuviera desnudo? Tenía calor. ¿Sabía que robaron en su apartamento? ¿Qué? Parece que alguien entró y registró muchos muebles. ¿Me está diciendo que nuestro apartamento fue violado y robado? ¿Cuánto tardaron ustedes en llegar? Seis minutos a partir de la llamada. ¿Podría decirme cómo fue que se cayó por la ventana? Estaba limpiando las ventanas. Señor, los agentes no hallaron elementos de limpieza junto a las ventanas o en el suelo. De hecho, creen que frente a una de las ventanas hubo una lucha. ¿Qué? ¿Qué sucedió ahí? Mi paciente pudo lesionarse de otro modo y no limpiando sus ventanas. Espera, amor. ¿Limpiabas las ventanas? Amorcito. ¿Y estabas desnudo? Tranquila, puedo explicarlo. ¿Qué demonios estabas haciendo, maldito desgraciado? Alto, alto, alto. ¿Por qué preguntas qué hacía? Y te dije que limpiaba las ventanas. ¿Estabas con otra mujer? ¿No estaba con una mujer? ¿Me crees tonta? ¿Me crees tonta? Doctor, ayúdeme. No puedo creerte. ¿Cómo pudiste? ¿Cuántas veces? Cámese, señora. No puedo creerte. Me vas a matar. ¡Eso es increíble! El caos era total. La esposa lo golpeaba. Él gritaba como condenado. Me pedía que yo lo salvara. No quería interponerme porque creía que ella sin vacilar me golpearía. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¡Docorro! ¡Eres un maldito! ¡Me engañaste! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Salga! ¡Desgraciado! ¡Maldito! 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 ¡Le pedí más medicamentos! ¡¿Qué pasa contigo?! ¡Desgraciado! ¡¿Qué pasa contigo?! ¡Ya te perdonaré! ¿Cómo puede alguien actuar así? ¡Volcaste mi jalea! ¡Pare, maldito! ¡Oh, Doc! Doctor, mi pecho. Creo que sufriré un ataque, doctor. Se tocaba el pecho, gritaba que sufría un ataque. No sé si en verdad le sobrevino un ataque. Mike, prepara un electro. Kathy, 325 de aspirina y bloqueadores de nitrato y beta listos. Doctor, mi pecho está matándome. Como si un elefante estuviera sobre mí. Mike, ¿puedes imprimir ese electro? Sí, parece que es un ataque cardíaco. Debido a su caída, no pude enviarlo al laboratorio catódico. Lo que hiciera falta para el tratamiento, tendría que efectuarlo ahí en emergencias. Kathy, 4 miligramos de morfín inyectable. Tony, es esencial que me digas qué te ocurrió hoy. Debes ser sincero conmigo para poder ayudarte. Kathy, ¿puede salir un minuto? Tony, tengo la impresión de que pasó algo más. ¿Estás consumiendo drogas? ¿Drogas? No. Pueden examinar mi orina. Necesitaba más información de él para determinar el origen de ese ataque cardíaco. El problema era que quizás consumió drogas que interferían con la medicación que le administré. Por eso necesitaba toda la información posible para investigar ese problema cardíaco y tratarlo con propiedad. Tony, por lo que nos conocemos, tiende a ser algo escéptico. Doug, no le he dicho toda la verdad. Era evidente que mi paciente mentía sobre los hechos que le habían dejado con una pierna y un brazo rotos. Aunque un agudo dolor en el pecho lo inclinaba sin cerarse. Mike, imprime un nuevo cardiograma. Tú relájate, Tony. Respira profundo. Escucha. Según sean las drogas que has estado consumiendo, puede producirse una reacción en el corazón y empeorar tu estado. Es importante que me cuentes la historia real. De acuerdo. Mi mujer viajó para visitar a su hermana. Yo invité a una amiga. ¿Entiende lo que digo? Bebimos unos tragos y aspiramos polvo blanco. Yo tomé esas píldoras para la erección. Y eso fue todo. No hay nada más. Le expliqué que, debido a la cocaína, la píldora para la erección y su caída, solo podía darle una cosa. Una aspirina. ¿Aspirina? Sí, una aspirina. Diría que normalmente debiera usar nitroglicerina para un paciente con un ataque cardíaco y bloqueadores beta. Pero quien ha consumido cocaína y píldoras para la erección no puede soportarlo. Si te doy otra cosa, habrá una mala reacción con la droga que tomaste y será peor. Te daré una aspirina y nada más. Bien, pero viviré, Doc. Sí, vivirás. Y ojalá moderes tu comportamiento. ¿Sacaste una lección de esto, Tony? Déjeme pensar. Muy bien, hombrón. Fueron 36 horas de diversión. Págame 800 dólares y me largo de aquí. Te pagaré con cheque. ¿Crees que acepto cheques? Dije billetes. Pero no tengo.